Ayer se instaló la mesa regional por la participación de las personas con discapacidad en el Centro de Convenciones Jorge Basadre, que busca se dé cumplimiento a las leyes que amparan a dichos pobladores de la región. El encargado de Oredis manifestó que en Tacna existen alrededor de 20.600 personas con alguna discapacidad, de las cuales sólo 1.672 están registradas y cuentan con un carnet. Tendencia a incrementar porque queremos descentralizar nuestro servicio, queremos llegar incluso a la zona alta andina para facilitar, ya que ellos no cuentan con recursos económicos, porque hablar de discapacidad es hablar también de pobreza. Entonces, como gobierno regional, estamos concluyendo primero a esas zonas altandinas, primero acabar con la etapa de la sensibilización y concientización de las autoridades y la población general para cuán importante y cuán beneficioso es tener su carnet de discapacidad y trabajar a favor de las personas con discapacidad, en el sentido que hasta la fecha se ve incrementando en forma alarmante. En el evento juramentaron todos los representantes de instituciones públicas y asociaciones de personas con alguna imposibilidad, la cual fue presidida por el gobierno regional. Integrante de la mesa de participación manifestó que lo que necesitan es poder acceder a un puesto de trabajo y que se mejore la calidad en el trato diario de los demás. Se está cumpliendo nuestra ley hasta ahorita. Anteriormente era 3% de personas con discapacidad en una institución, pero ahora con la ley 29.973, con la modificación que se ha hecho, es 5%, porque ya los discapacitados estamos ya aglomerados por aquí también. Entonces, ¿qué necesitamos los discapacitados? Necesitamos trabajo, necesitamos quizás un capital para poder formar nuestras empresas o microempresas que podemos tener. La mayoría de pobladores registrados sufren en la mayoría de casos de una discapacidad física y sensorial. En Tacna, más del 60% de discapacitados son de la tercera edad. La aprobación del reglamento interno del funcionamiento de esta mesa de participación se va a debatir en el mes de enero.